Y con mucho cariño, el soltero feliz Lamento que hayas pensado que iba a ir Más lejos de esta aventura, perdiste la cordura Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te claves, no te claves Yo no quiero compromiso, yo soy una vez de paso y me paso Me la paso, disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar, no esperes más de mí porque yo no duro más El levanta la mano, el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa, a la hora que quiere Al que no lo regaña, al que no le revisan el celular El que toma whisky, eso El que fuga un poquito El levanta la mano, arriba El soltero feliz Oye, Mipi Uribe Báilalo, papi Pura colografía Pura colografía Pura colografía Pura colografía Pura colografía Pico Cristian Este juicio no se consigue ni en la China, hermano Pura colografía 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 Mi sueño se la ve, le paso y me paso, me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar, no esperes más de ti Porque yo no doy más Que levante la mano, pero feliz El que duerme con una y la pierna con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Oye, y mi hermanito, Nando Roncayo ¿Será que a ti te regañan? Mira enseguida como, cha, le apretó la mano Pero yo no creo que te regañen Por eso, hay que no lo regañan Oye, Vilariño El propio York Y a ti, ¿te revisan el celular? No Hay que no le revisan el celular Luchito Parejo, me haces el favor y me saludas A Juan Parriaño, porque ese es el hombre El que toma whisky Y yo quiero que con fuerza y con ganas Todos, todos, todos No importa que seamos solteros o no Pero quiero que Ay, me levantan la mano Arriba, arriba 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 Y el soltero ve El gallo no mata, se mata el bebeo Pa' joderte Eso